Los críptidos son aquellos supuestos animales o seres que la criptología estudia. Esta es la ciencia que investiga a los animales cuya existencia no ha sido probada aún. Seres vivos más cerca del mito que de la realidad. Aún así, cada vez hay más evidencias de críptidos por el mundo. Número 5. Mothman. El Mothman supuestamente es un ser que ha sido visto alrededor de todo el mundo. Siempre está relacionado con grandes catástrofes. Verlo es un augurio de un desastre seguro. Este críptido es conocido principalmente gracias a la ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, en Estados Unidos. El Mothman es famoso por los avistamientos relacionados con el colapso de un puente de la ciudad mencionada que dejó 46 personas muertas. Está escrito como un humanoide con brillantes ojos rojos y alas gigantes como una polilla. Lo que se conoce sobre el Mothman es a través de las historias contadas por la gente hasta que supuestamente se le ha podido fotografiar en los últimos años, justo en la ciudad de Point Pleasant. El hombre, que deseaba permanecer anónimo, vio a la criatura y la capturó en una fotografía. Como curiosidad, en este pueblo se conmemora a dicho ser con la estatua que estáis viendo. Número 4. Humanoide reptiliano en cueva australiana. Las cuevas siempre han estado sujetas a la espiritualidad humana y la religión, y están conectadas con el curso de la evolución del hombre. Las cuevas solían servir como hogar y santuario a la vez. Era aquello que nos protegía del exterior. Sin embargo, en cierto momento de nuestra historia, dejamos de vivir en ellas para vivir en el exterior. Se podría decir que dejaron de ser nuestros hogares y se convirtieron en portales de otros mundos más oscuros. En este vídeo, estos exploradores de cuevas captan a una criatura humanoide que trepa las paredes de la grud. Cuando los exploradores iluminan a la criatura, se gira para ocultar su cara. La imagen se ve muy mal, pero si la miráis con detenimiento, podrás alcanzar a verla perfectamente. Según Nick Maliki, quien grabó las imágenes, la criatura era un nefelin. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Número 3. Monstruo del lago Ness. No podríamos hablar de críptido sin mencionar al monstruo del lago Ness. O como cariñosamente se le llama, Nessie. Ha habido imágenes de todo tipo, todas ellas con sus correspondientes defensores y la otra parte que lo desmiente. No se conoce con ciencia cierta cuál es el origen de esta historia. Lo que sí es cierto es que se cuenta desde hace más de 1500 años. Una de las fotografías más recientes que salió a la luz es esta. Fijaros bien, mirad la cabeza. ¿A qué os recuerda? A un perro o algún mamífero, ¿verdad? Bueno, en realidad, por muy famosa que esta foto se haya hecho, no deja de ser tres focas nadando. Al estar en línea, le dan a la foto ese aspecto de serpiente gigantesca. Con esto no digo que Nessie no exista. Capturas, desde luego, las hay de todo tipo. Esta es solo una más entre tantas. Número 2. Vampiro. Este vídeo de la cadena CCTV captura la prueba de un vampiro que vive una vida normal. Está situado en una tienda de zapatos de Estados Unidos. La tienda está llena de gente. Una mujer utiliza su teléfono, un hombre está probándose zapatos y otro hombre examina las estanterías. Pero hay otra persona pálida, con gafas de sol que habla con el empleado antes de salir. Nada fuera de lo común, incluso a primera vista, uno ni se da cuenta. Pero justo cuando pasa frente al espejo, no hay reflejo de él. Algo que se supone que es una característica de los vampiros. En parte del vídeo vemos como otro hombre pasa y el reflejo es perfecto, al igual que el resto del tiempo. A excepción del siniestro sujeto. Vampiro u otra cosa, montaje o no, nadie puede negar que el vídeo es espectacular. 1. Hombre lobo muerto Estas son las fotos de un supuesto hombre lobo muerto, en un río con muy poca profundidad. Y aunque los pescadores que salen en la fotografía nunca desvelaron su identidad, lo único que se sabe es que ellos encontraron a la criatura y que dijeron que parecía tener las extremidades desmembradas. El cuerpo se asemeja a la idea común de lo que parece un hombre lobo. Si bien no tiene un cuerpo totalmente antropomófico, tampoco parece el de un lobo u otro cánido. Llama la atención su color y la extraña forma de su cuello. La enorme bestia tiene un hocico canino y una boca llena de dientes como sables. Los hombres que tomaron estas fotos supuestamente lo dejaron allí, aunque eso quizás nunca lo sabremos. Dejo una encuesta como siempre, si te gustó compártelo y dale a like. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete y si ya lo estás, no olvides darle a la campanita al lado del botón de suscripción para así saber cuándo he subido vídeo. Muchas gracias.